Hola a todos, yo soy DíazFestivo y estamos en un server de Minecraft llamado AeroServer, os dejaré la descripción en la descripción la IP y bueno, nada bueno a lo que vamos yo como muero para ir a mi casa a ver, toma quédate en la manzana si hay no, no, no me deis cosa de nada tengo hay tengo también una espada de agudeza de diamante a ver que me toca ahogar, para ir a la casa no es mi casa de senta que el problema queda en mirad mirad, caen mis manos mirad, me da la tontería que no creo que vaya a salir muchos vídeos pero tengo que morirme para poder ir a la casa tengo otra casa yo en otro lado pero me he ido a vivir con senta ahí está la casa de senta o sea, yo vivo aquí en la terraza que se nieve el memo se nieva, me congelo se cae un motorito, me cae a mi está la habitación de senta con todos los cofres la comida que tenemos ya os conocéis a boli 77 hay, le he doy a donde conocéis a boli 77 no, pues esa es su casa ahí están sus cofres ahí hay un fombi voy a enseñaros voy a enseñaros la casa pero antes voy a enseñaros tengo dos jardines 100 ese de tulipanes que hay ahí que es el nuevo que he hecho el que ha hecho 30 como llevo toda la mañana jugando encima y este que o lo tiene senta yo que se quien lo tiene, mira estoy liando con las personas a ver si es que lo de grabar se me sale de la pantalla y que este es el huerto de droga bueno no es de droga es de todas las cosas que nadie viene de conseguir por eso la vendo o sea me dicen que timo que lo vendrá una patata una zanahoria una calabaza y tres sandías por un sol que son los de la derecha eh los soles se consiguen difícil yo tengo 1.500.000 soles porque cuando el server se llamaba IspaGamer eh tenía yo tres mil creo que eran o dos mil no sé me gasté le di 500 a senta para que se compara protecciones además yo también me gasté otros 500 esto esto no sé si va a ser una serie porque no se sabe no dijo ayer un army un emperador es que no sé es que aquí los rangos son rarísimos pero vamos que y es que iban a hacer un cybernobel a 1.8 a ver voy a recoger esto y ahora vuelvo porque si tengo que recogerlo grabando nos morimos de pena no lo siguiente ahí vale después de ese del corte que habréis visto ya recogido el huerto ahora porque me va tan mal a ver opciones ajustes de vídeo lo voy a poner a 5 así a ver si va mejor y vale vamos a ver esto es el huerto ahora ahí se han quedado sin plantar es que trigo no quiero plantar anda que no te voy que lo único que tiene es mi hermano esto es claro me meto con su cuenta y lógicamente pues le doy al joy y llego a mi casa rápido aquí tengo que subir por las caeritas las narices y normal a ver vamos a recoger comida esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí y os voy a enseñar la casa ya habéis visto la parte de arriba donde yo duermo no te metes tejado aquí es la zona principal aquí antes me acuerdo que estaba en mi hermano Juan y yo lo veía y y y solo tenía esto esto o una cama un cofre y una mesa crafteo ya está después ya ha hecho cristal por lo que veo pensé que no tenía esto puesto después tiene esta zona esas cajeritas para bajar con cristal a lo mejor hay un un pájaro que da un colorín que a veces viene a mi ventana si está ahí en una planta esa es la mini sala principal que no sé cómo se va a llamar esto todo esto lo tengo yo esa casa de piedra ya no es mía no entiendo porque hay una casa de piedra ahí pero a mi hermano le gusta mucho hacer piscinas privadas por eso tenemos aquí una piscinita privada por si nos quedamos a dar un baño ahora yo me voy así con la corriente a la presa también hay presa que entre agua al huerto este que es de trigo solo estoy en que estamos en el otro huerto si es que me equivoco estamos con el otro huerto a ver joder ahora vuelvo cuando consiga entrar porque vamos cinco siglos después consigue entrar eeeh esto es lo que tengo yo en este cofre normalmente llevo un cofre tanto veis esta escalibu agudeza 3 romperidad 3 quita 4 con 5 corazones o 6 con 5 no se luego tengo las perlas dendras estas el pico de hierro y la armadura que tiene una protección el peto a ver voy a buscar una zona que me dijo que tenía y ahora vuelvo aquí nadie se aquí estamos nadie se evidente va esto es un portal ahí veis al chat que están de pelea unos pocos y... ya estamos aquí hay un full día molestando aquí se va a acabar este capítulo creo el chiste es tonto voy a sacrificarme por ello y eso es lo que sirve sacrificarte si veis que me estoy callando un poco es que quiero escuchar una cosa en que no se si es verdad eeeeh por mi coca de sitio yo no tengo casa como sienta y no puedo ir al no puedo poner home ya sabemos que es malo salir un momento salud a youtube que 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 les pegan ahhh vale a ver si saluda voy a grabar un capítulo voy a grabar otro vídeo y voy a hacer intentando que salude veis ya habéis dicho hola pero esto a ver voy a intentar razonar con él y cuando os consiga hacer algo vuelvo eeeh he visto que no razonan y vamos a a meterle una cariza ahora si con una espada de piedra podría haberme traído a mí a diamante pero no hay que perder señores vamos a volver cuando habíamos razón ya tenemos la espada hecha ya ya hemos conseguido hacer que razones y a lo que vamos opa que hasta aquí este vídeo adiós yo soy Dios festivo parate que nos hagas una foto 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 finis foto finis es broma foto 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 nos dame una foto y bueno adiós yo soy Dios festivo y hasta el siguiente vídeo adiós no 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 no